Un efecto imitación, un efecto síndrome de Estocolmo, de este gobierno por parte del señor Iglesias, la señora Montero y demás, pero lo cierto es que no hay quien reconozca un PSOE que ha pasado de ser un partido nacional que defendía la unidad de España, que defendía en cierta medida hasta el centralismo de la administración en las administraciones del Estado, a pasar a ser más pro, no diría independentista, pero sí pro-federalista o pro-favorecer a aquellos que quieren romper España que los propios que les llevan mucho tiempo defendiendo, y eso a mí me sorprende. Y con todo esto, este asunto de atacar a la unidad del Estado, claro que son cuestiones predemocráticas, como dice la señora Calvo, en algunos casos vienen del derecho romano, o sea que se puede remontar a los reyes católicos si quiere, o al periodo de la historia, porque el derecho se viene construyendo a lo largo de los siglos, es como si el Código Civil, porque Alonso Martínez lo hizo en 1898, también es predemocrático y lo tenemos que suspender, como si el Código Civil no estuviera siendo en cada uno de los actos administrativos o los actos civiles de nuestra vida cotidiana, que además no se ha regulado a lo largo del último siglo. Por lo tanto, me parece simplemente una butat más de la señora Calvo, a la que nos tiene acostumbrado, y me parece peligroso porque están creando el caldo de cultivo para legitimar lo que tengan que hacer con los golpistas de hace un año, para legitimar que salga el señor Junqueras a la calle, para legitimar lo que pueda venir después, y desde luego es muy peligroso porque quien debería estar cerrando las puertas, resulta que está abriendo las ventanas. Vivimos en el mundo al revés y eso es preocupante, saber hacia dónde quiere conducir España el señor Pedro Sánchez, y espero que no sea a dónde ha conducido a su partido, que hoy no lo reconoce, parafraseando al señor Guerra ni la madre que lo parió. Gracias.